Sí, el próximo domingo 22, hacemos nuevamente una feria de ravioles con salsa de boloñesa en 90 pesos y los tradicionales tiramisú en 50 pesos la porción. ¿Hasta cuándo hay tiempo para reservar estas comidas? Va a haber tiempo hasta el mismísimo sábado y el mismísimo domingo también, porque siempre hacemos algunos demás por algunos que no compraron y que pasan enfrente y ven que están las puertas de la institución abiertas para que entren y desgusten nuestros requisitos tiramisú y ravioles. Son dos platos clásicos, el tiramisú, fundamentalmente que tiene gran demanda. Sí, el tiramisú tiene muchísima demanda y ahora incorporamos también el chocomisú que en esta feria no lo incorporamos. Va a ser para la próxima que hay varios que ya nos estuvieron preguntando si hacíamos también el nuevo postre que es el chocomisú. ¿Una receta de lo con Graciela? Sí, obviamente. Siempre hay un grupito de trabajo que le pone el hombro a este tipo de situaciones, porque sin ellos es muy cuesta arriba. Sí, es complejo como todas las instituciones, que le cuesta a veces hasta conformar las comisiones directivas. Pero bueno, nos vamos rotando, venimos en la semana un par de horas y así vamos haciendo estos beneficios que son para mantener y hacer algún otro tipo de cosas en la sociedad. Con lo recaudado, imagino que no se puede pensar en grandes obras, pero sí el sostenimiento ya, que es muy costoso, digo, por lo que implica las dimensiones de la infraestructura de la sociedad italiana, ya es un esfuerzo. Sí, bien lo dijiste. Tenemos, bueno, tres profesoras de italiano que por más que se solventan con los mismos alumnos, pero siempre algo falta, luz, agua, gas, son gastos importantes que lo tiene cualquier domicilio, pero también lo tenemos en esta sociedad. ¿Qué cantidad de tiempo hacen estas ferias? ¿Una vez cada dos meses, cada tres? Una vez por mes, sí, tenemos planificado una vez por mes porque hay algunas ideas que hay en mente para este año para hacerle al salón y bueno, algunas otras cositas también. ¿Has tomado las riendas nuevamente con la presidencia de la institución? Así es, descansamos un periodo que vino Graciela, coche de y ferro, y bueno, en esta oportunidad uno lo tira, las raíces nos tiran, desde acá salimos, y bueno, volvimos a agarrar la presidencia como para impulsar. Obviamente no es que estaba mal administrada la sociedad, sino que, bueno, Graciela no quiso continuar y un par de socios y dirigentes me dijeron si quería volver y bueno, acá estamos.